Ahí estamos ya Julio, dale. Entonces, ¿cuál es el éntesis? Primero, vamos a comenzar quizás con la presentación 7. ¿Presentación 7? Un PDF que está dividido. Lo que vamos a hacer el día de ahora es en la parte de... ¿Ya la tengo abierta ya? ¿Cómo? Ya tengo abierta la presentación, te digo. Parentemente, nosotros tenemos ya configurados los equipos y por lo menos tenemos que tener ya discusiones IP. Vamos a tener la oportunidad de completar y revisar las configuraciones de esta semana. Pero tenemos que entrar ya a trabajar con la parte esta de los... de capa 3, digamos, que es la parte de IP. Básicamente, en la parte de IP nosotros podemos manejar diversos tipos, digamos, de protocolo. Hay, por su clasificación, ¿verdad? Pueden llevarse a los protocolos de... En este caso, de enrutamiento y los que se conocen como protocolos enrutados. Los protocolos enrutados realmente son protocolos que llevan información al usuario. Es decir, que si, por ejemplo, ustedes quieren enviar un porteo, se ven involucrados alrededor de 3 o 4 protocolos en ese proceso. El SMTP, POP, por ejemplo, o IMAP, están involucrados ya sea en el envío o en la recepción de ese correo electrónico. Que llevan información, digamos, de usuario final. Por llevar información de usuario final se le conocen como protocolos enrutados. Es decir, que no tienen referencia al proceso enrutamiento en red, sino que más bien son protocolos de usuario final. Lo mismo HTTP, por ejemplo, es un protocolo enrutado. Porque llevan información de un contenido web que alguien está tratando de cargar. Todos los protocolos que involucren información de usuario final son protocolos enrutados. A diferencia de los otros que son de enrutamiento, por su nombre, básicamente no se dice todo. Son protocolos de enrutamiento porque no llevan información de usuario. Y es que generalmente lo que llevan es información sobre rutas, información sobre el próximo salto, información sobre convergencia. Es decir, ese tipo de información es que sirve solo a los enrutadores para crear la topología de red y poderse comunicar de manera automática. Los protocolos de enrutamiento, en este caso, tienen como objetivo poder de manera automática, permitir también información rápida. Y a partir de eso, podemos tomar topología. Puede ser, por ejemplo, que se yo, cualquiera de los tipos de protocolos, pero básicamente es como el gramo, digamos, llevar información de rutas. Y ustedes no van a ver ninguna información de usuario final, sino que van a encontrar información que abre frente a los rastas para poder definir la ruta, para poder conocer una topología, etc. Entonces, a partir de eso, bien, vamos a entrar en el detalle de cuáles son los protocolos de enrutamiento que vamos a ver, sino que es simplemente vamos a dar ahorita a trabajar ya con la primera parte, que serían los equipos de networking de capa 3. Se dice que los routers son equipos de networking de capa 3 porque trabajan en esa capa del modelo ósea, en la capa de red. Pero hay también routers multi-layer, se les llama, que trabajan básicamente en las cuatro capas del modelo ósea. Ustedes tienen las posibilidades de hacer muchas cosas más que un router básico. Nosotros vamos a comenzar trabajando con lo que es el concepto del tratamiento básico. Y nosotros ya estaríamos comenzando con los protocolos de tratamiento. Vamos a manejar varios, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, básicamente es, digamos, como la prensa, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de enrutamiento a nivel de IP, generalmente se constituye con un protocolo de enrutamiento, no con un protocolo enrutado. Es la única diferencia. Entonces, es que habría una presentación cierta. La presentación cierta es como el ejemplo principal, que con un enrutador. Entonces, en la página, respecto de mensajes, con el tiempo, a la página que le explicó. ¿Cuál? Página 4. Ah, este es el enrutamiento, es el enrutamiento, es el enrutamiento, es el enrutamiento para tomar posiciones. Una red toma de decisión, es el enrutamiento que se da, es el enrutamiento, cuando tenemos un protocolo ya instalado y configurado. Los protocolos decían, a partir de las características de ese protocolo, cuál es la mejor ruta. Y en ese sentido, se toman esa decisión para llevar los paquetes de un punto A a un punto B. El concepto es sencillo, lo que nosotros hacíamos, poder plantear diversos paths o rutas para llegar de un punto A a un punto B, considerando qué tan buenas son. Ya hay varios criterios ahí para, pues, los números de los saltos, otros criterios son, por ejemplo, el entrebandas, precargos, entre otros. Vamos a ver más detalles de eso. Ahí está lo que vamos a ver, cómo el ruta funciona y cómo estamos funcionando. Entonces, si nos pasamos, por favor, a la página número 5, para ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Nosotros tenemos el símbolo del ruta, generalmente dice que ustedes miran ahí, tiene dos flechas de entrada, se miran como dos flechas apuntando hacia adentro y dos hacia afuera. Es porque estos enrutan o manejan información de detrás. El principal objetivo es poder tomar decisiones en base a los enlaces que ellos tienen conectados. Un enrutador casi siempre debe tener más de una interfase. Esto le permite ser miembro de varias redes al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven acá, nosotros tenemos el router A, que es el punto focal, digamos, de este diagrama que ustedes tienen ahí. Y ese router tiene tres interfaces para nuestro caso. Tiene una interfase de LAN, que es una interfase Ethernet, por ejemplo, o FAS Ethernet, o IGA-BIT Ethernet, y tiene dos interfaces que son interfaces de área amplia, que son dos interfaces seriales, ustedes ven ahí. En este caso se representan con ese cero. Ya en los routers, en realidad, los modelos más antiguos todavía son monolíticos. Es decir, que ustedes no le podían cambiar interfaces. Ya venían con ese número de interfaces y con esas en particular. Si necesitaban otra, tenían que comprar otro equipo. Ahora la mayoría ya son modulares, es decir, que vienen con las ranuras. Y ustedes compran las tarjetas y así se puede adaptar a los diversos tipos de red. Entonces, son más flexibles, son mucho más rápidos, poseen más memoria, etc. Pero básicamente el funcionamiento sigue siendo el mismo, el mismo concepto. Por ejemplo, acá si analizamos el router A, el router A tiene conectadas tres interfaces. Es cero, serial uno y serial cero. La serial cero se va directamente al router B y la serial uno se va al router C. Y si ustedes ven, hay una viñeta ahí que dice red 1, red 2 y red 3. Entonces, son tres redes las que hay presentes ahí. Por ejemplo, en la red 3 ustedes tienen una LAN que puede tener N suscriptores o N computadoras. En la red 2, si ustedes se darán cuenta, la red 2 es una red de cuatro bits. En este caso es una red de dos hosts únicamente. Es lo que nosotros llamamos como VIA-IP. Se le llama VIA-IP cuando nosotros tenemos una red de dos hosts. En este caso está la dirección de red, la dirección del host 1, la del host 2 y la dirección de broadcast. Son únicamente cuatro hosts, pero en este caso se quita la de red y la de broadcast y nos quedan dos hosts disponibles. A eso se le llama VIA-IP. Las VIA-IP se usan cuando ustedes tienen enlaces de punto a punto y generalmente conectan dos computadoras directamente, dos enrultadores directamente. Obviamente, aquí en el diagrama no aparecen todos los dispositivos auxiliares, solo aparece una conexión serial de router A a B, router A C. Pero ahí en medio hay una conexión del medio, del tipo de medio, de adaptación al tipo de medio. Y generalmente un CSU-DSU, que es una caja que permite, digamos, conectar la interfase de WAN y de esa caja sale otra interfase para el router, que es el equivalente. Digamos, es como la parte escondida de acá. No se miren en el rato, pero está presente en la mayoría de los casos. Si no se pone una caja externa, el mismo router deberá soportar ese tipo de medio. Básicamente, entonces, ¿cómo funciona? Cada router va a tener una tabla conocida como tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es una tablita donde él va a almacenar las redes que él conoce y las interfaces a través de las cuales puede alcanzar esas redes. Por ejemplo, para este router, en un primer momento, para el router A, él tiene una tablita de tres redes. Ustedes saben, dice, la red 1, que es la red que aparece ahí viñetada hacia el router B, dice, la puedo alcanzar si mando el paquete por la serie al cero. La red 2 la puedo alcanzar si mando el paquete por la serie al uno. Y la red 3 la puedo alcanzar si mando el paquete por la Ethernet cero. Entonces, él tiene ahí, digamos, su tabla definida. Y esa tabla le permite a él tomar decisiones, mandarla por una o por otra, por otra interfaz. Entonces, digamos, si a él llega un paquete que lleva de destino la red 2, él viene a su tablita y dice, ¿por dónde alcanzo la red 2? Por la serie al uno. Entonces, la va a despachar por esa interfaz. Si viene alguno que va dirigido, por ejemplo, viene de la LAN cero, se recibe en la E cero. Y llega al corazón del router. Entonces, el router destraba el paquete y mira en el header y dice, ¿para dónde va? Va para la red 2. Ah, ok, la red 2 no alcanza por la serie al uno. Lo vuelve a armar y lo despacha por la serie al uno. Ese, digamos, para la versión 4 de IP, es más o menos lo que él hace. Entonces, abre el header, después de tener el header abierto, verifica el estatus del paquete, la dirección IP de origen, de destino, banderas y todo lo demás y luego toma su decisión. Ya vamos a ver también más adelante en IPv6 que eso cambia. En IPv6 el encabezado es más pequeño. Son solo, en este caso son, quiero ver, son 40 bytes. Entonces, la decisión es como más flexible. Se han quitado unos campos ahí que son de redundancia, todo el chequeo, que en el momento en que apareció IPv4 es necesario porque como los tipos de medios no estaban tan avanzados, todo eso, los anchos de bandera eran bien limitados, entonces había que estar haciendo el chequeo. Ahora que la casi la mayor parte de los medios no tiene muchos problemas y casi el 100% de los paquetes son transmitidos sin problemas, entonces no es necesario pasar el tanto tipo, aparte de redundancia o de chequeo dentro del encabezado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente eso es tanto. El auto tiene estas interfaces, ¿por qué las conoce? O estas redes que tienen su tabla de anotamiento, ¿por qué las conoce? En un primer momento él las conoce porque son directamente conectados. El concepto de tener directamente conectados es el concepto de conocer exactamente cada uno de sus... ¿Qué me refiero? Es decir, que el router, si en dado caso a alguien, llegue. ¿Aló? 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 Sí, nos vemos en el siguiente. Se le cayó a él, amor, porque nosotros creo que estamos en línea todavía. Sí, nosotros estamos bien, a él se le cayó. Gracias por ver el video.